Puto jose de mierda, puto jose de mierda Hostia, hostia Puto jose de mierda, dice ¿Por qué? ¿Y qué ha puesto? ¿Qué has puesto? ¿Experto o...? ¿Experto o...? ¿Qué has puerto, jose? ¿Qué has puerto? ¿De intermedio, por? ¿Pero de qué te estás quejando? Es que no lo entiendo ¡De tu puto personaje de mierda! Se ha cambiado, sí Se ha cambiado, sí Te has solto la chira Te has solto la chira ¿Qué te pasa con un alucina? ¿Ya, puedes atras enfadar? Sí Joder, chaval Me... me... me perturba, Laura, tío No sé ni quién es ya Ya sé, te sacas tu bravo Soy un... ahí... ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿El qué? A la mano derecha A la mano derecha Eh... bueno, no sé Vete a donde las habitaciones Tira para el cuarto de basuras Muy bien Sí Sí No entras en las escaleras Izquierda Derecha Todo recto Y... pues... en... En el segundo descansillo A la derecha No... eh... es el segundo No Directo, recto Recto, recto Me van a matar Más recto, más recto Más, más, más Derecha aquí Derecha Y esa... esa... Izquierda Ahí Ya está Buah, ya que me voy a perder Hace mucho que no jugamos esta, eh ¿Está cambiando el mapa? ¿O no? ¿Qué? No, está igual Siempre Espera, a ver Cogemos MF Ha puesto gel hidroalcohólico aquí Los vuelveis locos Encendiendo todo, ¿vale? ¿Qué? Los vuelveis locos Encendiendo todas las luces Quienes en un zapato Y luego hay cogemos No Jennifer White Jennifer White Joder, eh... Ya empezó el nivel 4 José, tú andas cerca del bicho Eh... José ¿Has evitado tú una puerta aquí a mano izquierda? No No Pues... ya hay actividad 1, eh Es bastante activo este bicho Eh... estoy aquí en un resto Que estaba abierta la puerta ¿Por qué solo hay una persona adentro? Ah, no hay dos La obra es señal Voy La obra es señal La obra es señal Me ha bajado la cordura Nada Laura, ¿estás aquí? Sí Ven a la izquierda, Laura O sea, entrar aquí a la izquierda John tiene la misma cordura No sé dónde estás, John Si hables por la radio no voy a saber Pero es que esta puerta... Esta puerta estaba abierta, Laura ¿Cuál? Ven por el otro lado Que no sé dónde estás Aquí, aquí No me hables por la radio que no te debo Esta puerta estaba abierta No digas... Pero que hables normal y que no sé dónde estás Aquí, Laura Aquí Laura, aquí Hostia, Dios Este puerta estaba abierta, os lo juro A ver ¿Tú lo has abierto, Gose? No Si yo he ido por la derecha Pues no hay temperatura Hay mogolle de puertas abiertas, tío Esta también está abierta Quítate, gaios Esta la he abierto yo, Gose Pues pone 3 grados A ver si la sé por aquí Aquí no Aquí entra, ¿no? 14 5 ¿Qué 5? ¿Qué 5? 4 8 Hostia Hostia 18 Esta puerta está abierta también, ¿eh? Esta puerta 5 Otra puerta aquí abierta Jennifer White ¿Qué cojones, tío? Eh, otra puerta abierta aquí O sea, ¿qué cojones es eso? Pero que si somos nosotros que hemos ido abriendo Está todo abierto ¿Esta Sandra aquí ha jugado también, o qué? Seguro 4 grados Eh, 4 grados Eh, 4 grados 3 3 grados Hostia, tú Eh, 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 eh Mira esto del suelo, mira esto del suelo Esto es nuevo Esto es nuevo Un pentagrama Un pentagrama Hay que encenderlo, obviamente Sí, ya, y que te ataca a ti Sí, ya, y que te ataca a ti Aquí hay 8 grados 5 grados Está aquí, tío La recepción, no me jodas, tío Ahí, no, vienen puertas abiertas Esto no puede ser Que es en la entrada John, John ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, claro, al fondo, no sé Eh, escucha, que hay un pentagrama en la entrada No, José, hija puta No, José Te voy Alá, por filipollas Abre, 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 abre ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Hostia! ¡Por gilipollas! Hostia, MF ¡Yo en MF! Hostia ¿Estás atacando? Me ha matado, José ¿Cómo? Ha matado a José ¿Pero cómo puede ser? Porque ha encendido las velas de la entrada, tío Es que es tontísimo ¿Pero, pero por qué ha hecho yo así? ¿Y acabamos de empezar? ¿Qué? Si no puedo Ya, pero José Es un culo inquieto Es que si enciendes las velas Del pentagrama Te ataca Y pues Muy listo Que sí Que son unas velas En forma de Cruz de estas De satánicas, tío Una estrella satánica ¿Han tenido las velas? Listo La de David tiene seis puntas Esa es de cinco Hostia Tú has subido a nueve ¿Y esto es un vídeo, José? ¿Es tonto? Sí Básicamente Que yo no sabía, tío Que no sabía A mí me es tonto Como si supiera La vida Es que no se entiende Pero a ver, ¿qué pasa? Pero a ver, José Si tú ves unas velas satánicas, tío ¿Por qué enciendes? Es que yo Y yo le he dicho, ¿eh? A ver, es que sí Porque igual nos da buena pista ¿Para qué está ese objeto Si tú ves unas pistas? Tenías que verla Aquí en la puerta ¡Ábreme, ábreme! ¿Sabes lo mejor de todo? Que lo he grabado Y luego lo voy a ver Bueno, bueno, bueno A ver, pero Mi teoría es que la he hecho queriendo Porque está comiendo pipas No quería jugar Joder, es casualidad Sí, ya Pero entonces, ¿qué ataca? ¿Ataca en esta zona? ¿O vive aquí el fantasma? Atacado en el pentagrama Que ha encendido las velas Pues yo creo que es aquí Pero eso quiere decir Que su ubicación es aquí Yo creo que sí Porque ha dado MF aquí, ¿eh? Hostia, me da miedo entrar ahora Se ha apagado la vela esa, ¿eh? Pero eso no estaba antes ahí No, sí Que sí, que cuando hemos entrado Estaba ahí Lo que pasa es que nosotros nos hemos fijado Venga, vamos Agua, agua sucia Agua, tío Es que está aquí, tío Está aquí Aquí había Haz foto, haz foto Joder, no te... ¡Ay, ya he abierto una puerta! Yo me piro, esto da mucho miedo, tío La actividad va en cinco Eh, John, yo estoy cagada No es para nada Agua sucia, Laura Agua sucia, Laura Agua sucia, ¿eh? Dame una señal Está locísimo Ative el siete Cuidado Hostia, aquí Dame una señal John, cuidado Está bajada a dos Ha bajada a dos Dame una señal Está muy arremesivo el bicho, ¿eh? No es por... Pero a ver Tenemos 57 Vamos a hacer incienso A ver si es bien Si hacemos incienso aquí Eh... Si se tacha Significa que es aquí ¿No? ¿Qué? Si hacemos incienso... Mira, mira, mira Se ha hecho la de evento paranormal Ah, bueno Hombre, claro José Escucha, Laura Sacala 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 Si hacemos incienso Y se tacha Significa Que es ahí Hombre, ya Pero tienes que tener ahí Con incienso Agua Venga, vamos Vamos Cógelo Hazlo tú Jodecillo Yo te miro Jodecillo Yo te miro Ven, tú Tú también coge Yo también coge Venga, vamos Hay un mechel ahí en el suelo Donde José Que ha tirado Ahí ¿Donde José? Ahí, sí Grande Es Un suelo ¿Esto? Sí El azul No me deja cogerlo, Laura Ah, tengo que tirar Venga, vamos ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver Aquí, ¿no? Hostia puta Es que está abriendo puertas Tía, bien Está abriendo puertas Tía, bien ¿Qué cojones? Laura ¿Te ha matado? Ah, no, ¿a ti? No Yo me he ido Me he ido Hostia, está aquí Está llegando No puedo No te creo ¿De dónde has salido, chaval? Mira Hola, hija puta Nicole Moore Nicole Moore Nicole Moore Nicole Moore Jennifer White Jennifer Jennifer White Hija de puta, ha pasado de largo, que miedo ha pasado No, no se volverá ahora, tío Joder, está en la puta puerta Joder, no se salir, tío Joder, no, Joder, toma pills que me ataca otra vez Por aquí, detrás, detrás, por aquí Mentira cochina, José, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? Aquí no José Gilipollas, tío, ya me has liado Ya estoy muerto, ¿dónde? ¿Qué es eso? Es que te da tiempo No Que está lejos Que no va lento, que estoy acojonada No, que me voy a tener Que no Ya está ahí, está ahí, está ahí ¿Ha parado? Sal, 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 Laura, sal Que no sé salir, no sé salir, tío Te ayudo, Laura, espera, espera Laura, estás lejísimos A mano izquierda, izquierda Izquierda, ahí, recto Y ahora derecha, al fondo derecha Ahí derecha, 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 derecha Ahí, sigue recto, recto Y ahora izquierda, izquierda Izquierda, y ahora derecha Y ahora recto Joder, hostia puta Sale, sale en la puerta De mi lado, sale en la puerta De mi lado Joder, hostia Es una puta celéfono Me voy, cierra, adiós Me voy No, hostia, viene a verlo Me da igual Hostia puta, que mal le he pasado Estoy sudando, tío Que está el tiempo de no poner nada Hostia, que mal A ver, José José, has puesto profesional No me jodas No, no, no Esta es la partida Más... Más loca Que he... Que he jugado nunca O sea No es cosilla más Este parche Parche de balanceo Pero que balanceo de cojones Balanceo hacia el fantasma O sea O sea, pero que cojones O sea, si sale en la puerta A mano derecha Sale detrás de tu puta puerta Literal Raiju Puto Raiju Lauda, pero que no... Que no te ha matado de milagros O sea, a mí me ha pillado el... Yo he...